Bienvenidos chicos y chicas a otro nuevo video aquí en el canal de dibujos más humilde que hay en youtube En este video justo como lo dice el título les estaré mostrando el proceso que hice para rehacer este dibujo que me mandó un suscriptor Así que sin nada más que decir podemos comenzar con el video Pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que si youtube te notifique cada vez que suba video cada semana Esta vez si comenzamos con el video Pero antes de comenzar quisiera mandar un agradecimiento a Diego Jiménez que fue la persona que me mandó su ok por facebook Y bueno comenzamos con el video y antes de que se me olvide quisiera decirles que voy a estar utilizando esta imagen que me topé en pinterest Para usarla de referencia para el cuerpo Y también otra cosa antes de que se me olvide comentarlo les quería decir que el boceto en general lo terminé realizando con un lápiz de dibujo 5B Que también cabe recalcar que todos los materiales utilizados en este video estarán aquí abajo en la descripción Y bueno y en esta parte lo siguiente que estaba haciendo era comenzar por dibujar el suéter que lleva el dibujo que me mandó Diego Y bueno y justo como se puede ver en pantalla en el dibujo original que me mandó Diego Se nota que el suéter es bastante holgado y un poco grande para la chica Que también como pueden estar notándolo las mangas del suéter son bastante grandes que prácticamente cubren por completo las manos de la chica Que eso a diferencia del mío no es casi nada parecido Que eso dentro de un rato lo voy a estar corrigiendo un poco más Haciendo un poco más holgado el suéter Here we go Y bueno aprovechando que ya voy en la parte de las piernas Me gustaría decir una cosa que me confundió bastante del dibujo original La cosa es de que yo no sé si esta pequeña parte era simplemente el sombreado que da del suéter a las piernas O era un mini short Así que simplemente opté por la primera opción Y bueno y como lo dije anteriormente voy a estar corrigiendo algunas partes del suéter que no me convencían muy bien del todo Ya que quiero que este dibujo sea lo más parecido al dibujo original Ya que quiero que el suéter que tenga la chica sea bastante holgado justo como en el dibujo original Así que si me disculpan voy a adelantar un poco más la cámara ¡Gracias! 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 Y bueno y en esta parte agregué un pequeño detallito que no es muy importante Pero que si fue bastante bueno a mi parecer en el resultado final El cual es de que con estos dos dedos la chica estuviera sosteniendo la manga Para que más o menos diera el efecto Nuevamente repito Para que nuevamente diera el efecto de que la manga estuviera bastante holgada Y bueno y casi lo olvidaba dibujar las pequeñas letras que llevaba el suéter del personaje El cual al parecer las letras son Gaf Que pues prácticamente no sé qué significa eso Pero bueno igualmente lo voy a dibujar Y bueno lo último que faltaría sería dibujar el cabello y rostro del personaje Así que si me disculpan adelantaré un poco más la cámara Y bueno también para que mi dibujo sea lo más fiel al dibujo original De terminé dibujando también ese largo mechón que está justo en medio de la frente Y también para que mi dibujo fuera lo más parecido al dibujo original Le terminé también dibujando esos cuatro chonguitos que pueden ver en pantalla Y bueno y dejando la parte del delineado desde el lado Podemos pasar a la parte del coloreado Que en este caso para la parte más oscura del cabello estaba utilizando simplemente dos colores Que en este caso para la parte más oscura simplemente estaba utilizando el color negro Y el color rojo oscuro Y para la parte blanca estaba utilizando el color rojo claro Y bueno y como en el dibujo original el personaje tiene los ojos azules Que en este caso eso mismo estaré haciendo Que en este caso para la parte más oscura de los ojos estaré utilizando el color negro Para la parte intermedia el color azul marino Y para la parte clara un azul celeste Una de las cosas muy importantes que hay que resaltar del dibujo original del mío Es de que en el dibujo original el personaje aparece con la boca cerrada Que eso es totalmente opuesto a mi versión Y bueno cambiando de tema En la parte más oscura de los cuatro moñitos que tiene en el pelo el personaje Estaré utilizando simplemente dos colores El cual sería el color gris oscuro Y el color negro Y bueno dejando de lado los moñitos podemos pasar a la parte de la piel Que en este caso para la parte más oscura de la piel estaré utilizando simplemente dos colores El cual sería el color rosa claro y el color rosa oscuro Y nuevamente repito de que para que mi dibujo fuera lo más parecido posible Estaba utilizando casi la misma paleta de colores que se utilizó en el dibujo original Que en este caso para la palabra gaf que tiene en el pecho del suéter Estaba utilizando un color rojo Continuando con la parte más clara de la piel del personaje Estaré utilizando simplemente un color Que en este caso estaré utilizando el color rosa claro Y bueno llegando a este punto Lo último que faltaría sería colorear el suéter que lleva el personaje Que en este caso simplemente estaba utilizando dos colores Los cuales eran el color negro para las partes más oscuras Y el color gris oscuro para las partes más claras Y bueno también si me disculpan para no alargar más este video Voy a adelantar un poco más la cámara ¡Suscríbete al canal! Y bueno lo último que faltaría sería aplicar el coloreado Tanto en el cuello y en las mangas del suéter del personaje Que en este caso simplemente para la parte más clara Estaba utilizando un color gris claro Y para la parte más oscura estaba utilizando un color gris oscuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos y chicas por mi parte es todo por hoy Y pues sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.